Pachín y yo Si quiero me deje dar, pues nunca voy a encontrar La mujer que a mí me queda En mucho tiempo busqué, en mi camino encontré Pachín y yo Si quiero me deje dar, pues nunca voy a encontrar Para la perra y el diablo Alma del anastiaque Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Oye, es aduño de oro para doña Eva Doña Eva, de parte de los cacharritos Y al otro a Moreno Doña Eva Doña Eva Próximamente A los tamalitos de allá De la Vicente Guerrero Otra el combinado Toda la gente del combinado Por allá de Creel Lago Un saludo muchachos Saludcita de la buena ¡Ay! ¡Hoy! Primera de la dinastiaque Cordero Para Letrichi ¡Carina Melina! Música Soltero me he de quedar, pues nunca voy a encontrar La mujer que a mí me queda En mucho tiempo busqué, y en mi camino encontré Valsedad e inconveniencia Bien más, por ahí para estos morales Genias Música Cumbia, cumbia, cumbia de los solteros Doña Eva y Alondra Moreno Los Cacharritos R6, R6 Música Guapate Los hombres de mi tierra Van para la tierra y se acuerdan de su amada Urán amor, son de los tambores Y chan ese grito de tus amas adoradas Urán amor, son de los tambores Y chan ese grito de tus amas adoradas El Juepe Jpe 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 J Oye compadre Simon Baila de salud Levant Cantan a ser Los hombres de mi tierra Juanvarán la tierra y se acuerdan de su amada Urán amor, arzón de los tambores Quitan ese grito de tus amas adoradas Urán amor, arzón de los tambores Quitan ese grito de tus amas adoradas El Wepe Jepe 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 El Wepe Jepe Jepe El Wepe Jepe Jepe Ja El Wepe Jepe Jepe Ja ¡Oyelo! El Wepe Jepe 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 El Wepe Jepe Jepe El Wepe Jepe Ja ¡Oyelo compadre toro! ¡Mandame la pisa compadre! ¡Salud, Beseado! ¡Y los bravos de Escovedo! ¡Mandame la pisa compadre! ¡Mandame la pisa compadre! ¡Por ahí para los brindes y los buenos amigos, hermanos y colegas de la excelencia digital, 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 digital ¡Abrón! ¡Auco, plástica, plástica! ¡Ay! ¡Miro, libera, tene! ¡Uy! ¡Fuémale, fémale! ¡Esta cumbia tiene el sabor de mi tierra que es la alegría! ¡Bremonando por eso voy! ¡Ven a goce de noche y día! ¡Venenosa te llamo yo! ¡Venenosa es la cumbia mía! ¡Venenosa te llamo yo! ¡Venenosa es la cumbia mía! ¡Por ahí para los buenos amigos! ¡Oye, Cristian, Seralda! ¡Por allá los huevos locos! ¡Los cacharritos! ¡Eh! ¡Rese! ¡Abrón! Esa cumbia tiene el sabor De mi tierra que es la alegría Fregonando por eso voy En las doce de noche y día Venenosa te llamo yo Venenosa es la cumbia mía Venenosa te llamo yo Venenosa es la cumbia mía ¡Cristian! 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 Venenosa te llamo yo Venerosa es la cumbia mía Venerosa te llamo yo Venerosa es la cumbia mía Venerosa es la cumbia mía Liliana que voy a hacer Si tu no me das tu amor Ay Liliana que voy a hacer Si tu no me das tu amor Liliana bella mujer La dueña de mi corazón Ay Liliana que voy a hacer La dueña de mi corazón Ay Liliana como te quiero Ay Liliana por ti yo muero Ay Liliana como te quiero Ay Liliana por ti yo muero Liliana Colombiana Y esa de flores Mi excelencia Digital Los carranitos de Ligazgo La mejor cumbia de la noción Por la dinastía Reyes Compare 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 Chichirulo Puro carnalito Chula Compare Jota Toto Liliana me enamore Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Ay Liliana me enamore Cuando yo te conocí Por eso sin ti mujer Jamás yo podré vivir Ay por eso sin ti mujer Jamás yo podré vivir Ay Liliana Ay Liliana como te quiero Ay Liliana por ti yo muero Ay Liliana como te quiero Ay Liliana por ti yo muero Ay Liliana como te quiero Ay Liliana por ti yo muero Ay Liliana como te quiero 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 Si me dices que me quieres, no pretendas que te quiera Pues que mi corazón se ha ido, eso que por ti sentía Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Fue muy lindo lo de nuestro amor, aunque mucho no duró Ahora es solo un recuerdo, que quedó en el pasado Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Yo sé que encontrarás, el amor que más te quiera Gracias por pensar en mí, yo ya no soy aquel que era Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Y solo quedan recuerdos, en ti y en mí Pero sabes mi amor, me voy, con ritmo y sabor Si me dices que me quieres No pretendas que te quiera Pues que mi corazón se ha ido, eso que por ti sentía Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Fue muy lindo lo de nuestro amor, aunque mucho no duró Ahora es solo un recuerdo, que quedó en el pasado Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Yo sé que encontrarás, yo sé que encontrarás Gracias por pensar en mí, yo ya no soy aquel que era Es que hoy, 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 no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Oh, 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 oh Es que hoy, hoy, no te amo 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 Bienvenido Bienvenido Oh, 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 bombo, bombo, bombo ¡Pombo Choco! ¡Eso, licenciado! Hay que hacer mi nena con mucho sabor Que la gente está bailando y gozo yo Hay que hacer mi nena con mucho sabor Que la gente está bailando y gozo yo Duele tu cintura, vamos a bailar Y se ve que el mundo que es para bailar Con mi copa Choco que ya está por acá Con mi copa Choco, vamos a bailar Hay que hacer mi nena con mucho sabor Que la gente está bailando y gozo yo Hay que hacer mi chuki con mucho sabor Que la gente está bailando y gozo yo Duele tu cintura, vamos a bailar Y se ve que el mundo que es para gozar Con mi copa Gota que ya está por acá Y mi copa Choco, vamos a bailar Y la gente del cuadro Bien, ellos Y ese tamborcito de la alegría Y el demonio de Tasmania Y esos tambores Y esos tambores Bore, bore, bore Así, así Y eso es lo que me gusta Así, así Báilele, báilele, báilele Y la gente del cuadro Báilele, báilele Báilele, báilele Oye, choco Ay, yo me tengo al cuadro Y la gente del cuadro Oye, choco Ay, yo no sé mi nena con mucho sabor Que la gente está bailando y gozo yo Hoy mi compa Choco está por acá, mi compa de Storla viene a gozar Un día de las cuerdas vienen a bailar, un día de las cuerdas vamos a gozar Mi compa de Spock está por acá, mi compa de Choco la va a bailar Y toda la gente como Chacabá, la gente de Cuadro la conozco yo Allá por la treinta internacional, mi compa de Spock no va a gozar Mi compa de Choco está por acá, mi gente de Cuadro la viene a gozar Mi compa de Spock está por acá, mi compa de Chucky el original hijo Oye Choco, oye, para el Spock, oye Bota, oye Deco, anda Chucky Oye, Juan Isabelos Y la gente de Cuadro, la gente de Cuadro Eso Oye Chucky, para el Spock, para el Choco Allá la treinta Oye Chucky, para el Spock, para elタres, miami y Sanche Yo me voy pa' Tequena más los domingos a bailar Yo me voy pa' Tequena más los domingos a bailar Con mi linda boliviana nos ponemos a bailar Con mi linda boliviana nos ponemos a gozar Formaremos la barranca Por ahí en Tequena más Formaremos la pachanga Por ahí en Tequena más Y también la bailaremos a vos Por ahí en Tequena más Y también la gozaremos a vos Por ahí en Tequena más Eso sí Para Munez, Sommer, Angoa Y la gente de Soli Lugo, Lugo La Dinocía Palacios Disculpa que lo voy a ser rico Contajera Así nomás La loba Así Yo me voy pa' Tequena más los domingos a bailar Con mi linda boliviana nos ponemos a bailar Con mi linda boliviana nos ponemos a gozar Formaremos la barranca Por ahí en Tequena más Formaremos la pachanga Por ahí en Tequena más Y también la bailaremos Por ahí en Tequena más Y también la gozaremos Por ahí en Tequena más Y este es el sabor De Radio Punguero Y la excelencia de Audio Lunática Ahora Esto es pa' que lo gozé suavecito De Radio Punguero Rivo Miren el sabor Rivo Rivo Baila Baila Bien Sí Miren Hai Miren kart Hizo Ya van llegando los linderos Y al sonar de la maraca Ya remoquedan los cueros La cuñada come Ay, ya están listas las espermas El rombro aquí no está bajo Vaya se quitando esta co Vamos todos a cumbia Vamos a gozar la cumbia Vamos a la orilla del mar Vamos entre besos y arena Vamos, hoy mi amor gozará Oye, Jalini Roberto Galavís Oye, Bessia Por ahí para Reyni Lugo Ya van llegando los caiteros Al sonar de la maraca Oye, se queden los cueros Vamos, yo no pongo cumbia Ay, ya están listas las espermas El ron blanco y los tabacos, bañas se quitan del saco, vamos todos a cumbiar Vamos a gozar la cumbiamba, vamos a la orilla del mar Vamos entre besos de arena, vamos, pues mi amor gozará Vaya la cumbiamba, oye, que bonito Samuel, que bonito, y nacían gobas rubias, gobas rubias Guipa, guipa La vida fina Va a bailar, va a gozar Va a bailar, va a gozar Va a bailar, va a gozar Preparad, Ricky, Ricky Hay ancha Nicolás de los Garzas Sandra, son Ricky ¡Otra! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! La gente dice que del barrio soy, de luz como sangre y de huesos soy, por eso el día que a la vida entre Dieciséis toneladas de carbón saqué Con dieciséis toneladas de que escribió La tienda mi raya me despotó San Pedro no me llame, cierra tu cordón Que mi alma ya se la dejo al patrón Con dieciséis toneladas de que escribió La tienda mi raya me despotó San Pedro no me llame, cierra tu cordón Que mi alma ya se la dejo al patrón Cinco, ocho, ocho, soy un hombre de acción Si le entra el pleito como un vacilo Para los golpes soy un piedrón Pero más quiero pa' sacar carbón Dieciséis toneladas de que escribió La tienda mi raya me despotó San Pedro no me llame, cierra tu cordón Que mi alma ya se la dejo al patrón Huepa, 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 huepa Zumbia colombiana De mucha suerte he crecido Con la mujer es el castigador Solo una fiesta a mi me despotó Que mi alma ya se la dejo al patrón Con dieciséis toneladas de que escribió La tienda mi raya me despotó San Pedro no me llame, cierra tu cordón Que mi alma ya se la dejo al patrón No... Viren feo si me ven, ven, ven Los que me dieron quiero morir Con este cuento lo mandé al pandrón Por ver tan feo el que sacó carbón Con dieciséis toneladas de que escribió La tienda mi raya me despotó San Pedro no me llame, cierra tu cordón Que mi alma ya se la dejo al patrón San Pedro no me llame, cierra tu cordón Los que me llame, cierra tu cordón Que mi alma ya se la dejo al patrón Que mi alma ya se la dejo al patrón Que mi alma ya se la dejo al patrón Que mi alma ya se la dejo al patrón Que mi alma ya se la dejo al patrón Que mi alma ya se la dejo al patrón Y esto es para ti, linda morenita La canción bonita de la cumbia mía Cumbia, cumbia bonita, cumbia Cumbia bonita, cumbia Cumbia bonita, cumbia Cumbia bonita Que lleven su nota, un rumor de palmera Un lamento añorado, un canto de mi tierra Cumbia, cumbia bonita Cumbia, cumbia bonita Cumbia, cumbia bonita Cumbia, cumbia bonita Y esta es una exclusiva más Para la gente aburrida de lo mismo Porque sigue y sigue sonando el sello Y esto es para ti, linda morenita La canción bonita, la canción bonita La canción bonita de la cumbia mía Cumbia, cumbia bonita, cumbia Cumbia bonita, cumbia Cumbia bonita La Cumbia, cumbia bonita, cumbia La Cumbia bonita, cumbia Cumbia bonita, cumbia Se rompan mis canciones Yo me voy de romería en romanzas de ilusiones Entre lágrimas de fuego Un amor que desespero Vino rojo de manzana Que en tus labios se engalana Para hablar de estos amores En canes impacientes En promesas que palpitan Muy despacio nuestro adiós Que tarde fue conocerte Mi amor para mis viejas canciones Te juro que no lo hubiera Cantado otra mujer Incomprendido me fui soñador De otros amores Que un tres odioso me hicieron Nunca tarde padecer Puedo ser alegre y así sencillo Igual que un niño del pueblo aquel Donde un día mis viejos Sobre sus calles Su última huella dejó sin fin Yo te esperaré ¿Qué puedo hacer? Si yo solo contigo soy feliz Yo te esperaré ¿Qué puedo hacer? Si yo solo contigo soy feliz Si tú me quieres Yo te adoro tanto Que hasta mi tierra dejaría por ti Si tú me quieres Yo te adoro tanto Que hasta mi tierra dejaría por ti Que las horas en silencio se tengan en mi voz Como abriéndome una herida Que la brisa bailarina se lleve mi despedida Ahora siento que en el aire van flotando los cantares De escalona y de molina Ahora siento la presencia de mi rara alegre tristeza Que me inspiró Sé que te vas Ojalá que este mundo se hiciera más pequeño Para encontrarte a la vuelta del mar En el alma de una rosa Y el terreno azul Sé que tú volverás al balcón de nuestro sueño Ya que el domingo no debe llegar Porque tú te vas mi diosa Yo eran dos luceros y nuevamente La noche bella se abrace a mí Que se acabe el mundo de un cataclismo Si no te espero con más amor Yo alzaré mis manos y al partir Caminar mi pueblo será un son Yo alzaré mis manos y al partir Caminar mi pueblo será un son Si tú me quieres yo te hago No tanto Que se me apague en un instante el sol Si tú me quieres yo te hago No tanto Que se me apague en un instante el sol Que se me apague en un instante el sol ¡Feliz Navarro de Guía! ¡Feliz Navarro de Guía! ¡Feliz Navarro de Guía!